Marzo en Telefe. Ciudad Gótica corre peligro de congelarse. Y Batman y Robin deberán protegerla del villano y a vida frío. Hasta pronto. Vaya la baticueva. Sabe quiénes somos. Entonces habrá que matarla. Es hora de morir, Petit Rojo. Arnold Schwarzenegger. Mi nombre es frío, recuérdenlo. George Clooney. Buenas noches. Chris O'Donnell. Uma Thurman. Venga ya, los halagos. Batman y Robin. Intrigo absoluto. Este viernes a las 10 de la noche. Odio que las personas hablen en la película. Por D.L.P. Acomodate y disfruta la primera hora sin cortes.